mis queridos mis queridos espero que estén teniendo un excelente día bienvenidos a mi canal quiero que me acompañen en esta ocasión a seguir viendo el desmadre de los mexicanos en catar vamos a ver qué nuevos vídeos nos encontramos porque esto está muy interesante y muy chistoso así que hagámosle aquí yo ya ando preparada con la camiseta de la selección mexicana me encanta este estilo porque bueno yo no sé si les había contado por mi color favorito es el rosado y también uso muchas cosas negras o sea el color negro entonces aquí se combinó los dos colores que son perfectos así que muy linda esta playera como le dicen ustedes los mexicanos así que bueno ahora sí acompáñenme como siempre les dejaré en la descripción el link directo para que vayan en su amor y su apoyo por allá al igual que lo dejen por acá con ese like que se suscriban a mi canal activen la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales ahora sí mijos a lo que nos tuve chencha como ustedes me enseñaron nos fuimos si los molesta en doble fila y va pasando su pasaje a los que acaban de subir como somos los mexicanos me quedo la camiseta como un perrito me no creo me quedo la camiseta como un perrito me no creo saludos aris vienes de allá carnal dile a mi vieja que me desbloquee leida desbloquealo quiero ver a mis hijos leida desbloqueame quiero ver a mis hijos se veo pito pero hoy se mama no no te mucheran ja 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 claro ya saulita la tiene bien chiquita alabio saulita la tiene bien chiquita claro ya saulita la tiene bien chiquita we ja 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 Ay, no lo dejo en mi espalda. ¡Ey, saca las canitas, güey! ¡Eh, chúquilosa! ¡Ya no lo ponen nervioso! ¡Eh, chúquilosa! Si lo van a hacer, que lo hagan bien, güey. Si no lo hacen, si no así. ¡Verdad! Súper buena, ¿eh? Si no tuvieras a Memo, Chua, tú y él solitos, ¿qué le dirías? ¡Oh, que lo amo! ¡Que se case conmigo! Le daría un masajito en todo su cuerpo, porque se lo merece. Lo miraría a los ojos y le diría, por favor, hazle un hijo a mi compa. ¡Yo te lo mantengo! No, le daría un besote. Eso sí, claro que es. Es que se ha llegado, no es lo que pasa. ¡No, le daría un besote! ¡Eso es más bajando! 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 ¡Sigeto vento! ¡Sigeto vento! ¡Sigeto vento! ¡Todo eres sincrito! ¡Nos 100% de generos! si cabrones ya agarre el trabajo aquí en Qatar ahora voy a manejar esta chingadera para que vean que si puedo ¡entrón de mexicano! tremendo sombrerote ya vamos en el túnel ¡miren cabrones! ya me dieron visa aquí cuando dices hola hola es chai pero chingue su madre en América es I love Mexico chingue su madre en América en América yeah I love you too I love you too de dos a tres caídas sin mil militerio de tiempo en esta esquina la marca 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 Que se case conmigo Le daría un masajito en todo su cuerpo Porque se lo merece Lo miraría a los ojos y le diría Por favor hazle un hijo a mi compa Yo te lo mantengo No, yo le daría un besote Eso sí, claro Mexicanos en Catar Cuéstalo, cuéstalo Cuéstalo, cuéstalo, cuéstalo 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 Ay, muy chévere Miren, no No saben ni qué dicen ni qué bailan pero No, no ¡Lapigazo! 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 Hugo enseñándole a decir vive en México a en árabe. ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Está mexicano? ¡Mexicano, esa no es tu familia! ¡Lapigazo! ¡Lapigazo! ¡Arabia Saudita la tiene! ¡Bien chiquita! ¡La tiene bien chiquita! ¡Arabia Saudita! ¡Bien chiquita! la tiene chiquita la tiene bien chiquita que malo la tiene bien chiquita que mal que malo lo van a dejar caer ay no ay eso sí me preocupa ya estaba confundida como me salgo de aquí ay no ay estuvo muy bueno este video también me reí muchísimo en la parte en la que lo están lanzando para arriba ay no de verdad que miedo que vaya y se caiga ese golpe y esta última en la que ella estaba feliz primero ahí como que ay sí que chévere después llega otro y llega otro y la empiezan a rodear y ya como que ok en qué momento me metí en esta como salgo de aquí ay muy bueno me encanta de verdad me encanta el desmadre de los mexicanos los otros hay con sus caballos dice que acuéstalo 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 esa también estuvo buenísima en la que estaban cantando ahí araudia saudita bla 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 qué malos y el otro todo sí araudia saudita maravilla saudita todo feliz ahí él dice que gracias gracias thank you y no sabían lo que le estaban cantando ay qué malos pero me encanta el sabor como siempre digo el sabor mexicano el chile mexicano ese también no mentira no sí pero bueno el tema aquí es que estuvo muy bueno el desmadre el del tren también el del tren fue buenísimo el de en una esquina pues porque también la lucha la lucha libre es algo también muy tradicional mexicano entonces pues me gusta también que resalten y muestren esa parte de las máscaras de los sombreros de las banderas de todos los trajes típicos me encanta que el mundo pueda darse cuenta de lo que representan los mexicanos y su cultura a mí me encantó este vídeo de verdad estuvo muy muy chistoso seguiré al pendiente de ver qué más siguen haciendo estos mexicanos desmadrosos por allá en Qatar así que bueno si tienen otro videito que les gustaría que miremos juntos pues me dejan el link por acá en los comentarios y ahí nos reímos mijos porque de eso se trata la cuestión espero que sigan teniendo un excelente día gracias por ver mis vídeos y gracias por ese apoyo que me van a dar estoy segura que si no les cuesta nada lo único que tienen que hacer es dejar ese like suscribirse a mi canal activar la campanita recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como Alexa López Col ahora sí mijos mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 Gracias por ver el video.